Car, sin parar, hay que esperar, en el momento exacto va a expresar Un concepto de mensaje que con frase te cierta El querer ser como el ser que en el espejo te espera Los reflejos son los daños de una triste realidad Son consejos, no regaños de los años que estarás Espera envidando el choque siempre tarde llegará Sin saber que es libertad, hasta que la pierda es de verdad Es que la situación se pone tensa y mi vibración comienza La oración se vuelve inmensa porque a mí no me interesa Los que inventan, los que inventan cuentos para la policía o la prensa Con su hipocresía inmensa, por ganar más de precio Pues el precio de ser necio no la pego de muy rezo ¿Qué sucede? ¡El edificio! Ya va a ver ya por beneficio, que lo tenga como piso Los viejos, cosas y vicio en la mañana, tarde o noche Aunque mucho no resiste, parece que no se asusta El abuso de verdad es en exceso, los molesta Lágrima encima de otra gota muestra a nuestra bestia La situación actual, personajes que con frase artificial Solo hablan bien del mal que hicieron, sinfonizo el fin del caso No hay malgrado, solo trato de explicarles lo que pasa en el presente Que hay tanta gente que vive inconscientemente No te mientes con tal descartar, oyentes Y a mí me critican por ser como soy, por hoy, mañana y siempre El que te expresa lo que sientes sin rodeo, será pepa del farsante Yo te aviso, difícil, problema de mente exagera, les suele escuchar la verdad como suena Que pena que rime y lástima, supongo que te estima, lástima que no se termine, la rima continua Que sigue y lo para, ¿entendieron? Pues mira, hago rap verdadero, espero que puedas escuchar y valorar esta canción En el mundo entero existe corrupción, malación, también prostitución Muchos jóvenes perdidos en la drogadicción, en mi misión Y yo espero comprensión, al mundo junto darle solución Mientras tanto, yo sigo pa'lante, elegante, cantante, un expresante del arte Con este parlante que es arte, yo he visto como son las cosas La calle, la vida hermosa, calle peligrosa, por mi amigo suena la música Le di una cosa, yo he visto gente mala, he visto que en las calles los marcas como meten malas He visto los problemas como embalan, he visto, mira que ya, me cosa rara Yo he visto homosexuales que se casan, matrimonio que fracasa, padre que su hija le embaraza Que lo que pasa con el mundo, la gente, la sociedad y la raza, mira que ya basta Oye, el pobre cuando mata, la vida ya rebata, el rico cuando mata solo tiene que dar plata Dime por qué, si somos todos iguales, existe gente mala, nos trata como animales Que nunca muere el amor, quiero vivir en un mundo mejor Señorita, caballero Los hombres viven con las consecuencias y tienen ambiciones, los dientes a la delincuencia Reacciones en cadena que siguen una secuencia De la calle hacia la cana aunque tengas inocencia Somos soldados de una guerra mutana, materialistas donde reina la obsesión por intereses egoístas Batallando por placeres en un sueño de ficción Dime hermanos, el hip hop es conciencia, no es moda ni delincuencia, el hip hop es decencia El rap con el mal, no es Bueno hermanos, espero que hayan podido captar el mensaje Como se lo repito, venimos de San Juan de Milaflores Un retro objetivo es hacer que ustedes comprendan que el hip hop es amor, poesía, mensaje Esa canterías como el perreo o el radio que se escuchan hoy en día por la novia o se ven por la televisión Dime hermanos, nosotros no hemos venido aquí a florearnos, hemos venido a expresar nuestro arte Si se puede, esperamos alguna colaboración, alcanzamos esa sierra Gracias por todos, esto es T-pop señores, la cultura de las calles, gracias nuevamente Muchas gracias amigo, mira, sientete orgulloso, orgullosa No hay de tener dinero, no hay de tener lucro, bonitas cosas, algo más que otras personas Algo más que nosotros, dos, sientete orgulloso que no hace falta el pan en la mesa del hogar Y lo sepa compartir con la persona que lo necesita Yo voy a pasar por el asiento, para ir a saber la música Yo voy a ir a mi concentración, para ir a la población, gracias Gracias madrecita